Música Tras esta breve pausa, regresamos para conocer cómo se está llevando a cabo una de las campañas más antiguas de nuestra agricultura, la recogida de cereal. Al tiempo que conoceremos los principales problemas con los que cuenta este sector de la mano del agricultor José Manuel Alcañí, a quien acompañaremos durante la siega de la avena en la finca tobarreña de Los Charcos. Música Estamos en el término municipal de Tobarra, esta finca es finca Los Charcos y aquí en este momento los cultivos que tenemos son avena para semilla, que ya bien se puede destinar para pienso o incluso para hacer forraje en verde. Tendremos alrededor de una superficie de unas 34 hectáreas en este pivo. En este momento estamos sacando esta avena para semilla, para multiplicación, para servir a los agricultores unas semillas para sus nuevos cultivos. El forraje en verde es simplemente hacer, bueno, se hace en primera fase, se viene a segar antes de que se haga una grana terminada de la semilla. En este caso sí que lo estamos dejando, se ha dejado secar porque es para, en este caso, bien he dicho, es para semilla. Música 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 Nos dedicamos a la recolección de diferentes cereales. Hacemos siegas de cebada para pienso, cebada para maltería, luego también hacemos trigos duros, trigos blandos que cada uno va para, uno va para harinera y otro va para pienso. Luego también tenemos las avenas que normalmente siempre suelen ser para pienso y bueno y centenos, triticales, luego tenemos las leguminosas como pueden ser hieros, guisantes, también se está haciendo algo de garbanzo, también hemos segado ya en secano algo de colza, en fin, que hay un, hay una amplia, hay una amplia gama de, 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 dentro de cereales, leguminosas y demás. Música 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 Esto puede llevar mantenimiento a lo mejor una hora y pico, hora y media más o menos, a lo mejor entre dos personas, entre soplarla, engrasarla y algunas cosas más y nada, que, que, claro, hora y media al mínimo lleva de dos personas y las quiere hacer las cosas como más o menos un poco bien y todo eso. Y nada, ya luego pues los ponemos a cosechar y ya pues se pasa el día más o menos bien, si no se estopea nada. Si se estopea algo ya es jodido esto, eh. Muy jodido. Música 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 Bueno, ahora estamos ya hablando de que las máquinas cosechadoras pues tienen unos, unos niveles de capacidad de cosecha bastante, bastante altos y podemos venir a segar al cabo del día, pues por ejemplo en riego, por el tema del riego, eh, la producción que se tiene en un riego, que puede ser, en este caso a lo mejor estaremos rondando yo creo unos seis o siete mil kilos por hectárea de avena, pues eh, a lo mejor hacemos unas treinta y cinco o cuarenta hectáreas al día como mucho. La comodidad a la hora y rapidez, y luego la calidad del grano que se saca, que, que, lo que más es, pues eso que, que son, que es la agilidad que da este tipo de máquina a la hora de hacer, de hacer el trabajo. pues a lo mejor este campo que tenemos aquí de 30 hectáreas es fácil que se pegasen aquí 60 personas pues a lo mejor es fácil que se pegaran aquí ponle que se pegaran 20 días para llegar 30 hectáreas y con esta cosechadora tardaríamos pues yo hoy hoy en un día bueno josé manuel y cómo sabemos cuándo el cereal cuando la avena está ya para ser recolectada pues vamos a ver la muestra más 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 que puedes saber es cuando empieza a abrir la vaina donde va la avena que la tenemos aquí tenemos ahí los granitos de avena y bueno y cuando empieza también así a troncharse así un poco empieza a caer que no no para el lado sino de aquí arriba cuando pierden la fuerza aquí las ramificaciones que tiene pues eso también una muestra de qué y luego pues mira lo que pasa que la avena y de riego pues pues abajo está la caña verde prácticamente sabes sabes que cuesta se ve a ver mira cuesta muchísimo pero qué cuando estás si se ve seca si es que esté seca sabes pero si la tienes aquí las ramificaciones y luego cuando abre las vainas donde va la avena pues y esto pues la máquina lo bueno pues pero mira yo te lo voy a hacer así en la mano y se limpia ahí tienes la avena blanca estos son los granitos que luego se llevan al almacén y esto es lo que queda una vez que pasa la cosechadora qué funciones tiene la o qué aprovechamiento tiene la paja bueno por la paja como como bien dije es se usa para para hacer silo o en este caso pues se hace alpacas como tenemos ahí detrás y luego pues se reparten a las ganaderías pertinentes y o bien la usan para acompañamiento con un pienso incluso esta paja no pero por ejemplo hay otras pajas que se usan para cama se les echaría en la explotación ganadera para mullir el suelo para que el ganado pues se descanse ahí pero bueno en este caso esta sería para alimentos bueno pues aquí en este caso se está sacando la paja porque también hay una otra posibilidad que se podría friturar y dejarlo como como abono digámoslo así como un resto vegetal para luego su regeneración con la tierra para hacer también como digámoslo así que un abono en este caso se va a empacar y va a ir destinado pues a alguna granja de animales o para incluso a lo mejor hasta mezclar y ensilar bueno josé manuel este sería el resultado que se obtiene de la paca para transportarla si esto es una bala o alpaca bueno pues esto es una máquina de alpacas grandes pueden llegar a pesar pues está la verdad que lleva bastante presión puede llegar a pesar a lo mejor unos 380 kilos o así y cómo haces el transporte transporte pues bueno de aquí se acarrea con unas góndolas y un tractor o una magnitud otra máquina que tenga unos pinchos y se acarrea a un almacén pues la paja normalmente en secano este año es un año bueno y hay paja entonces se suele empacar todo pero normalmente si no hay mucho mucho a miel que se dice no se suele bueno no se suele empacar y se pica ya pues porque por ejemplo aquí sí que merece la pena porque hay kilos de de paja y es aprovechable claro no y eso tiene un rendimiento pues bueno o sea tenemos el grano y la paja al final pues hay una cierta rentabilidad y pues estamos hablando de que por ejemplo en un secano el cereal pues no es rentable porque si dijéramos de hacer todas las prácticas culturales que conlleva para hacer las cosas como Dios manda pues llega un momento que como no rindan más de dos mil kilos no genera beneficio ninguno no no este año ha sido una primavera lluviosa en líneas generales el tiempo ha venido más o menos a la normalidad porque antes hemos tenido calor en que hemos estado ya chicharrándonos en mayo y ahora pues este año por ejemplo hace cosas de 15 días o así es cuando han venido las calores o sea que ha venido el verano y luego la primavera pues que acompañe también que no sea muy calurosa pues también ha habido condiciones que han favorecido los cultivos en secano que es donde más precariedad digamos que hay a la hora de establecer un cultivo de estas características y pues bueno se haga bien se haga bien este año años como este no se conocen todos los años esto me jode cada 10 años viene uno si acaso y este es uno de ellos me va a llover tanto pues ha sido un año muy bueno muy bueno es que esto es increíble porque años de estos no se conocen o por eso he dicho 10 por decir algo que a veces pueden ser 10 o 12 años a veces años como este bueno pues venimos diciendo siempre lo mismo que el cereal se está perdiendo el cultivo de cereal en secano se está perdiendo y pues la gente pues nos estamos yendo pues a otro tipo de cultivos como bien ya somos conocedores todos del almendro que también está empezando a ver repuntes a la baja pero bueno dentro de lo que cabe en los que tienen una explotación de secano viene a ser el cultivo pues dentro de lo que hay les deja alguna rentabilidad si antes a lo mejor con 100 hectáreas se creaba una familia pues ahora te hacen falta pues estamos hablando de que a lo mejor 300 y si ya con 300 pero estamos hablando de secano y es que tampoco vas a parar en ningún sitio y y y y y Gracias por ver el video. Yo creo que el cereal va a haber algo de… yo creo que nos van a echar una mano porque es que se ve abocado a desaparecer y yo creo que estamos a nivel general, estamos todo el mundo equivocado con plantearnos de quitarnos una cosa que… tenemos un cereal de calidad, si es que en este país, por decirlo así, tenemos… yo creo, yo soy sincero, ya no es que soy de aquí… pero lo que quiero decir es que tenemos un clima y unas condiciones para generar diferentes cultivos que no de ahí en otros sitios. Nos tienen que echar una mano los que realmente son los que ponen precio al cereal. Porque es que nosotros les damos el cereal a ellos, pero ellos a nosotros nos tienen que dar opción también. ¡Ahí la dejo! No. 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 Joese Manuel y por esta zona, ¿y cual es el cereal que más se cultiva? Pues por esta zona se cultiva la cebada, lo que más se cultiva. ¿Y a qué se destina la cebada? Bueno, pues una va destinada a Pienso y la común también que es conocida ya, agrees de cebada cervecera. Y se pone a disposición de las malterías. Pues como en España somos muy dados a la caña, vamos a remitirnos a ver cómo se hace la cerveza. Va a haber que ir a tomarse una caña. Sí, vamos a ello. Pero ya. A continuación, Armentario López y Juan Carlos Lorente, dos ingenieros cerveceros, nos enseñarán el proceso de elaboración de esta bebida fermentada a partir del malteado de la cebada. Desde su centro de pruebas nos darán a conocer las principales variedades que están fabricando en la actualidad que se asemejan a los principales países productores de todo el mundo, Bélgica, Alemania, Inglaterra o incluso América. Estamos aquí en el laboratorio de pruebas de la cerveza para ver cómo se llega al resultado final de una botella de cerveza para ir para el mercado. Contadme un poco qué hacéis aquí en el laboratorio. Bueno, aquí lo que hacemos son pruebas de distintos estilos, distintas combinaciones de ingredientes que luego, una vez que ya estamos satisfechos con ellas, las llevamos a fábrica y elaboramos la cerveza y la única allí. Aparte, también hacemos elaboraciones para consumo propio y hacemos un lote para tomar nosotros y junto con los amigos. ¿Tenéis muchas variedades de cerveza o varias variedades? Comercialmente tenemos dos estilos. Tenemos dos estilos de cerveza. Tenemos una cerveza rubia belga y una cerveza americana más lupulada. Y luego lo que sí hacemos es, nosotros para autoconsumo sí hacemos muchos estilos. Estilos de cerveza hay literalmente cientos y nosotros continuamente vamos elaborando nuevos, incluso haciendo combinaciones de ellos para sacar estilos nuevos. Y eso sí, los tenemos, pero más para autoconsumo. Y Juan Carlos, ¿podríamos ver un poco el proceso de cómo realizáis las pruebas aquí? Sí, podemos explicar un poquillo, a muy pequeña escala y de una manera muy rápida, cómo se producen algunas de las fases de ellos. Vale, aquí tenemos lo que sería la cebada, ¿verdad? Lo que utilizáis. Bueno, en realidad el primer elemento que entra en juego es el agua y la malta de cebada o de trigo. En el campo lo que tenemos es cebada, que muchas de ellas están ya dedicadas genéticamente a la cerveza, pero no deja de ser un cereal. Luego pasan las malteadoras, que esa cebada, ese grano de cebada lo que hace es romper los azúcares provocando la germinación para que salga la plántula, la planta. Esa planta, con esa mini raíz, rompe esos azúcares y cambia, porque los hace irrompibles, a que sean azúcares más sencillos, que sean más almidón. Y esa cebada ya se llama malta de cebada o del cereal que sea, mayoritariamente es de cebada y luego también se utiliza la malta de trigo y de otro tipo de cereales. Esta sería la de trigo y esa de cebada, si veis que tiene distintas tonalidades, es ni más ni menos por el tiempo que la malteadora ha pasado torrándose, calentándose, a distintas temperaturas y a distintos tiempos, con intensidades distintas. Lo que obtiene son maltas un poco menos trabajadas, que son las más ligeritas para cervezas rubias, para cervezas más ligeras y luego de ahí hasta las maltas más torrefactas, que no es que sean distintas, sino es que han pasado más tiempo o han tenido más temperatura en el tostado y esas maltas te van a imprimir colores distintos en la cerveza y sabores distintos. Hay un abanico muy amplio de cervezas en base a las maltas que utilices. ¿Con esta malta la cerveza tendría más cuerpo que con esta? No necesariamente, con esta lo que tendría es más sabor a café o a chocolate y sería mucho más oscura, pero el cuerpo lo aportan otras variables dentro del proceso. Vale, pues vemos el proceso un poco, empezamos por echar la... Bueno, aquí lo que tenemos, aquí tenemos un poquito de malta, la malta que hemos estado hablando ahora mismo, esta es una malta de cebada de un tipo concreto, de Peilei, una de las más claritas. Entonces, lo que hacemos aquí es que le introducimos en un molino, llenamos la tolva y se procede al morturado, a molerlo. Y lo que se hace es que el grano se rompe. No necesitamos hacer harina, lo que necesitamos es partir simplemente el grano, si en el grano nos hiciésemos harina, pues los equipos se atascarían. Y una vez que el grano está así, si lo introducimos en agua, lo que hacemos es que conseguimos una infusión, como si fuese una infusión de té, de manzanilla, pues en el agua caliente la cebada empieza a dejar sus azúcares y conseguimos un mosto azucarado. O sea, primero moléis y luego lo echéis en agua para dejarlo macerar, eso sería en esta máquina, ¿verdad? Sí, puede ser una olla sencilla o nosotros ya hemos evolucionado hacia una olla especializada en la fabricación de cerveza casera. Tiene capacidad de 20 litros, que en unidades de botellines serían unos 60 tercios para autoconsumo. Y lo que hacemos es calentar el agua a una temperatura para que pase el primer paso en la olla, que es la maceración. El macerado lo realiza, como bien ha dicho Juan Carlos, es como si fuera una infusión, en donde, según la receta, puede pasar 60 minutos o hasta 90 minutos, o a una temperatura mayor o temperatura menor. Esto te va a dar distintos matices y en este paso del macerado, pues el cuerpo, por ejemplo, que preguntabas, suele ser un parámetro significativo a tener en cuenta si lo quieres con más cuerpo o menos cuerpo de la cerveza, en este paso. O sea, que lo del cuerpo va en relación al tiempo que se está macerando. Sí. La temperatura, la temperatura, la temperatura y el cerebro que hayas elegido para ellos, son múltiples variables. O sea, hay que ser muy escrupuloso a la hora de... Sí, es una... Muy conciso a la hora de... Hay que decir que nosotros, conforme vamos haciendo recetas nuevas, elaboraciones nuevas, vamos conociendo la química y vemos que puedes hacerlo de la forma más sencilla. Si tú haces estos pasos de forma sencilla, sin tener en cuenta esos parámetros, también te sale cerveza. Pero si quieres apuntar y afinar en qué tipo de cerveza quieres o si quieres afinar ciertos parámetros, pues te puedes encontrar una cultura y un mundo de química alrededor de la cerveza muy amplio. ¿Qué dificultades son las con las que se habéis encontrado? ¿Qué es lo más difícil a la hora de hacer la cerveza? Bueno, ahí una cosa que pasa mucho cuando se empieza es que puedes tener una contaminación. La contaminación es que si todos los equipos no están totalmente esterilizados, totalmente higienizados, puedes tener una bacteria que entre en todo el proceso, arruinaría todo un lote. Entonces, al principio, sobre todo, hay que tener mucho cuidado. Luego ya son procesos que vas interiorizando, que todo el material esté totalmente esterilizado, todo el material, todo lo que vaya a estar en contacto con el mosto, tiene que estar súper higienizado. Y luego ya hay problemas de oxidaciones, por ejemplo, en la cerveza tratamos con lúpulo. El lúpulo es una flor que nos aporta amargor, nos aporta mucho aroma, pero si está en contacto con el oxígeno, pierde esas facultades. Entonces, tenemos que, en todo el proceso, intentar que no esté en contacto con oxígeno, trabajar conforme vamos poco a poco mejorando, digamos, en el proceso. Vamos viendo que se puede conseguir hacer todo el proceso sin estar en contacto con oxígeno y todo eso son dificultades añadidas que hacen que, como comentaba el comentario, si lo haces normal, consigues cerveza, si lo haces bien, consigues buena cerveza. Y acuerdo, y el lúpulo, porque nos hemos quedado en el molido, el majerado, el lúpulo, ¿cuándo vendría? ¿Cuál sería el siguiente paso del proceso? Precisamente, el siguiente paso es, como bien dices, tenemos la malta molida, que la hemos llevado al agua caliente y hemos hecho un mosto dulce. El paso siguiente sería el de hervido, que se trata de que ese mosto caliente, que tiene como característica principal que es dulce, le demos ya el contraste de sabores y que sea un mosto que tenga dulce, sabor dulce y sabor amargo. Eso se consigue con el aporte del lúpulo mientras que hierve. También aprovechas en ese paso para que, dependiendo del estilo de cerveza que quieras conseguir, el lúpulo sea más protagonista o menos protagonista, que la cerveza sea más amarga o más aromática o que al final sea simplemente la función básica que tiene el lúpulo, que es darle estabilidad a la cerveza y que luego en el sabor no tenga la presencia que merece la receta. Entonces, en el hervido lo que se consigue es que en el proceso se va incluyendo el factor del lúpulo y la cerveza, lo que es el mosto, se va mezclando y ya tenemos a partir del hervido un líquido con contraste dulce-amargo y ya lo tenemos estabilizado. Estabilizado quiere decir que el lúpulo tiene propiedades antisépticas y que mientras un mosto dulce te duraría poco, es fácil que se corrompa, el lúpulo, aparte del amargo, le da esa medicina para que sea estable durante el tiempo. De acuerdo, ¿y qué cervezas veis que tienen mejor cabida en el mercado? ¿Las que están un poquito más amargas, las menos? ¿Cómo van los gustos? Bueno, dentro de lo que es el mercado generalista, el mercado del consumo mayoritario, las cervezas no son especialmente amargas. Todas las cervezas rubias, ligeras, que ves en cualquier bar, son cervezas estilo Kirchner normalmente, no tienen mucho lúpulo, tienen un muy leve amargor y un muy leve aroma. Sin embargo, en el mundo de la cerveza artesana, el mayor protagonismo en las recetas y en los estilos que más se están llevando ahora mismo es el lúpulo. El lúpulo en estos estilos nuevos, en estos estilos que más se demandan, es el protagonista, es el que además encarece muchísimo la cerveza, el lúpulo es un ingrediente caro y ciertas variedades de lúpulo más todavía. Entonces, a más lúpulo, porque estamos hablando de que a lo mejor estás añadiendo como 10 veces más del que se añadiría en una cerveza comercial, hace que, de hecho, quien la aprueba o sobre todo quien la huele, porque es muy protagonista en el aroma, cree casi que está bebiendo otro tipo de bebida. Los nuevos estilos que se están consiguiendo hacen que las cervezas, algunas parezcan casi zumos, incluso visualmente parece un zumo, es opaca como un zumo, tiene el color de un zumo y huele a flores, huele a frutas tropicales, a frutas de hueso. Sin embargo, no lleva nada de eso, no lleva ningún ingrediente, es simplemente el lúpulo. Y después del hervido y de añadir el lúpulo, ¿cuál es el siguiente paso? Pues normalmente se suele clarificar mediante un centrifugado, con medios más artesanos o más sofisticados, como cada uno tenga, y después de ser clarificado ya se pasa a enfriar. Pasamos de temperatura del hervido, de unos 100 grados, a temperatura ambiente, que después la levadura requiere. Las levaduras trabajan no a más de 25 grados, entonces tenemos que ayudar para que ese proceso de enfriado no tarde muchas horas. Mira a Juan Carlos porque nosotros hemos pasado de métodos mucho más sencillos a métodos más sofisticados, también hemos evolucionado, tenemos como un serpentín que hace que es un intercambiador de temperaturas para que se haga en unos minutos. ¿Y podríamos ver alguna que tengáis enfriando? Sí, bueno, el enfriado ocurre en unos minutos y ya rápidamente pasamos a depositarla en el fermentador. Y eso sí lo podéis ver, porque precisamente tenemos una recientemente elaborada. Aquí tenemos, como venimos diciendo, medios cada vez un poco más sofisticados y tenemos un frigorífico en donde hemos adquirido hace poco un fermentador en el que aparte de ser de plástico sanitizado, plástico alimentario, es transparente y podemos ver todo el proceso, visualizarlo y luego tenemos en la parte de abajo... Eso también es un control de temperatura, es un sensor para poder tener en todo momento un control de temperatura en el exterior del frigorífico y también podéis ver o intuir un instrumento que tenemos en el interior del líquido que es una última adquisición, que es un densímetro que en base a cálculos matemáticos de inclinación podemos tener una aplicación informática que Juan Carlos desde el teléfono móvil y desde casa va viendo temperatura y la densidad, cómo va evolucionando del líquido. O sea que poco a poco estamos... ¿Cuánto tiempo estaría ahí? Pues igual, según la receta, según cómo actúe la levadura, porque hay levaduras distintas... ¿De forma que una semana? Una semana más. Y una vez que está fermentado, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues ya una vez que está fermentado, ya pasa al envase final, que puede ser en botella o puede ser en barril. ¿Podemos ver cómo es el embotellado de una de las últimas con las que habéis experimentado? Bueno, pues esta sería una cerveza, así es como se embotella de forma casera. La cerveza, una vez que se introduce aquí, se le añade CO2 en la parte de arriba para que no se oxide, se le pone una chapa. Y con un poco de suerte y sin una cámara, cierras la botella. Bueno, se ha cerrado estupendamente. Y este sería el resultado, ¿verdad? Sí, bueno, tenéis... El resultado de la cerveza de prueba, luego para comercializarla, lo hacéis en fábrica. Sí, nosotros venimos a nivel casero elaborando desde el 2013, que nos pusimos con métodos mucho más sencillos y cada lote lo diferenciamos por el color de la chapa. Y aquí os presentamos los últimos tres lotes caseros, las últimas tres pruebas que hemos realizado, que son estilos muy diferentes el uno del otro. Y en cada uno de ellos, pues vas intentando investigar cómo funciona un lúpulo determinado, una levadura determinada, un estilo determinado, cómo podemos nosotros hacerlo. No solo traerlo a una receta propia, sino para saber cómo podemos manejarlo y hacerlo un poquito nuestro. De acuerdo. Y ya viendo todo el proceso y demás, ¿podemos probar cómo queda el resultado final? Hombre, por supuesto, a lo mejor siempre de una explicación de cómo se fabrica la cerveza y dónde viene. Vais a ver la penúltima cerveza que hemos hecho, que es una cerveza negra, una cerveza, una stove, una cerveza, por explicarlo de forma sencilla, parecida a lo que pudiese ser una cerveza Guinness. Entonces, esta cerveza se ha realizado aquí con estos mismos equipos y es una cerveza, como veis, con una presencia, sobre todo, la presencia de la espuma es magnífica. Esa para ti. Muchas gracias. Sí, luego en las catas, aparte de verlas, se suelen apreciar también matices y protégedes o canoléticas de cada una de ellas. ¿Qué me ha dicho? ¿El color? Efectivamente. Lo primero en lo que se suele fijar o se debe fijar al personal, me voy a centrar en la copa, la he echado muy bien Juan Carlos, es en la visibilidad de la copa, en donde pues te fijas en el color, pardo, negruzco, como un poco la Guinness, es el color característico de la stove, un poquito más claro. Si es más o menos opaca, si ofrece una espuma finita, conseguida, el color de la espuma es un color cremoso, si luego en copa va dejando la cortina belga, que en este caso vemos que la deja, es síntoma de, no sé, son buenos síntomas. ¿Es parecido al café? Sí, es como si fuera un traspantojo de café, incluso hay alguna que por el tener la malta tan torrefacta, te puede llegar a imprimir esos sabores, estos refactos, de acafeinados, a regaliz, a chocolate, como decía Juan Carlos, a cacao, desde esos sabores tan extremos, hay un amánico amplísimo de sabores, nos podemos ir desde ahí hasta las de trigo, son muchas más ácidas, pasando por las afrutadas, pasando por las amargas, y eso da lugar a estilos muy característicos, muy llamativos. Luego, aparte de la visibilidad, pues tenemos el factor de aroma, que para eso me desea permitir quitarme la mascarilla, que es una mascarilla personalizada de CBC Lúnica, que ha hecho la empresa guinera puro arte, y que está personalizando muchas de ellas, y desde aquí les mandamos también un saludo, que son amigos y tenemos muchas inercias entre empresas e guineras, y creo que este es un gran ejemplo de ello. Bueno, pues si nos fijamos en el factor aroma, en este caso, pues no es el factor más importante, pero sí que te imprime en olfato esos sabores, que como comentábamos, acafeinados, pues es un factor aromático armonioso, sigue en el factor olfato imprimiendo esas características, y ya por supuesto, si vas a la boca, pues encontrarás que es más ligera, menos ligera, es de trago largo, es menos largo, te llena la boca entera, no, y ya las sensaciones de cada uno que tenga, pues, que quiera imaginarse. Hay mucha poesía alrededor de cada matiz que cada uno quiera ver, pasa igual que con el mundo del vino, pero, pues en este caso, por lo menos característica predominante, va a ser, en este caso, la armonía y el leitmotiv de estas cervezas, es el sabor, el olfato, en visibilidad, pues esa apariencia cafeinada, que luego gusta tanto a la gente que bebe este estilo de cervezas. Bueno chicos, pues si os parece bien, vamos a brindar. Claro que sí. Venga, claro. Por vosotros, porque tengáis mucho futuro. Vale, y por la cultura cervecera, y que nosotros tenemos en allí un grupo de gineros cerveceros, que queremos saludar también desde aquí, y que la gente, pues, entienda a la cerveza como una cultura, y aparte de un gran refresco, que nuestros bares saben poner muy bien. De acuerdo. Muchas gracias. A vosotros. Ahora damos paso a nuestra compañera María Gil, que hará un repaso por las redes sociales, mostrándonos las imágenes más sorprendentes de nuestro medio rural. Gracias Rosana. Como siempre les pido desde este programa, por favor, interactúe con nosotros en nuestras redes sociales, para así poder fomentar la agricultura, la ganadería, la pesca, el desarrollo rural, todo lo relacionado con el campo. Para ello, solo tenéis que enviarnos vuestras imágenes o vuestros vídeos a nuestras redes sociales. En Twitter, búscanos como arroba abriendo campos. En Instagram, arroba abriendo campos CLM. En Facebook, nos encontrarás como televisión allí. Y si no tienes redes sociales, puedes mandarnos tus fotos o tus vídeos a nuestro número de WhatsApp 669 50 93 29. Todo ello siempre acompañado con el hashtag abriendo campos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Desde Villalozano nos mandan estas fotos de su parra, en plena producción y madurando, y Jaco, que es su perro guardián. A continuación, las siguientes imágenes. Isabel desde Hontún nos para estas fotos de sus tomates. Las siguientes imágenes también nos llegan por WhatsApp. Juan desde Iso nos manda estas fotos de sus pimientos italianos. Y por último, esta imagen. Araceli desde Fuente Álamos nos para estas fotos de sus peras pendientes de madura. Estas han sido las imágenes seleccionadas para esta semana. Como siempre les pido, por favor, seguid interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Con esto llegamos al final de otra edición de Abriendo Campos. Espero que hayan disfrutado y nos vemos como cada jueves a las 10 de la noche en Televisión Egin. Que tengan una buena semana.